Ay Rosa, baja la pierna Que se te asomó el agua Mira que a los que te miran La boca se les hace agua Mira que a los que te miran La boca se les hace agua Mira que Clarita va corriendo el agua Mira que Blanquita se asoma el enagua Como que se asoma, como que se esconde Pero sin que sepan ni cuándo ni dónde Como que se esconde, como que se asoma Como que si fuera una blanca paloma Música 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 Música